Lo llamo hombre con camisa naranja. Es usted, ¿no es así? El abuelo era gay. Man in an orange shirt, el viernes 26 de junio, estrenó en Paramount Network. Sus cartas de amor eran preciosas. Indecencia grave, querido. El abuelo era gay. Nunca has necesitado entregarte. No quiero oír esto. Prométeme que vendrás a buscarme. Man in an orange shirt, el viernes 26 de junio, estrenó en Paramount Network.